Hola que tal, bienvenidos a mi canal, yo soy Mayrin y esto es Mayrin Scrap Hoy os voy a enseñar unas compras que he hecho, tanto troqueladoras como cintas, tijeras de formas y bueno pues hablaros un poquito y enseñaroslo para ver si puedo daros alguna idea Empezamos con las tijeras que he comprado en el teddy Compré estas tijeras en el teddy de formas Y el año pasado cogí estas en el teddy que me salieron por 90 céntimos o algo así porque no venían con caja y entonces las compré para la prueba Y la verdad que muy bien, cortan fenomenal, es la marca Mappet y muy bien Estoy muy contenta con estas tijeras, así que he cogido estas otras dos formas Lo que vamos a hacer es probar a ver cuál es el dibujo que hace, a ver qué tal La verdad que hace la forma perfecta y vamos a ver la otra forma Igual Muy bien La verdad que tanto una, la corta fenomenal a la primera Hace una hendidura y luego hace un pequeño aquí Como un resorte aquí, sobresale un poquillo y vuelve a hacer en grande y otra vez pequeñito Y estas son mucho más pequeñas Y esta que tengo yo ya Esta Las hace un pelín más pequeñitas Muy bien con las tres tijeras Vamos con lo siguiente He cogido estas esquineras En aire exprés Que todavía no las he probado Y esto que hacía con forma de botón Para Para hacer también, para pegarlo en las esquinas O este redondo Y estas también que son para Para hacer la forma Y hacer una esquina recta Otra con forma de flor Una esferencia de flor Y otra con forma más redondeada Las voy a ir utilizando en el álbum Así que ya cuando haga el álbum Y ya lo mencionaré Que eran estas esquineras De aire exprés Seguimos con las compras Y ahora os enseño He cogido Esta Esta troqueladora de O knife Que hace Estas estrellitas Y estas ondulaciones Con los puntitos entre medias Y he cogido también Esta Que es para las fotos Para meter Aquí las fotos Dependiendo del tamaño De esta os tengo que hacer un tutorial Porque Nosotros ponemos La tarjeta Digamos que va por estas Estas líneas Discontinuas Y tenemos que meter la foto Por aquí o por aquí Entonces claro Pierde un poquito Pierde unos centímetros Eso hay que tenerlo en cuenta A la hora de hacer las tarjetas O los espacios En el que vamos a poner la foto Por eso yo tengo Esta troqueladora Y esta otra de esquinas Porque dependiendo De lo que quiera Pues prefiero Poner este tipo de troquel Que queda fenomenal La verdad que Puedes utilizar incluso El papel de la colección Para añadirlo Al borde de las fotos Y yo creo que es un detalle Muy bonito Pero bueno Para tener variedad Por si no quisiera Tapar nada de la foto O lo que sea Pues tener la opción De poner también esta Pero ya os digo Hay que tener en cuenta Los centímetros De Que se quitan Cuando veáis una troqueladora Por lo que yo a mí Lo he aprendido Bueno Relativamente Tarde Bueno Más Más tarde Que pronto Cuando veáis en una troqueladora Que tiene esta forma Discontinua Esta es la parte Que la troqueladora No va a cortar Es decir Tú vas a meter Tu hoja aquí Y la troqueladora No te va a cortar esto Va a cortar esto ¿Vale? En esta Lo mismo Este Este es el borde De tu papel Y te va a dibujar Esto Lo que está en continuo No discontinuo Unas cintas Maravillosas Preciosas Y estupendas Mira que cinta Más bonita Que fina Bueno Es un color marrón Que Te va Con cualquier Trabajo Que hacemos Muchos trabajos Con los fondos Marrones Cuando ponemos Encima Los bordes De las hojas Envejecido Con la tinta Así De De foto Bueno Me parece Que Que es preciosa Esta Esta cinta Luego también Os voy a comentar Que he comprado Unas pinzas Estas pinzitas Que Bueno pues Las vi una vez Pero No se Dije No se para que se puede utilizar esto Seguramente para un montón de cosas Y algunas de vosotras Incluso las uséis Para Pues para El sin fin de ellas ¿No? Pero yo Se me ha ocurrido Utilizarlas para una cosa Y es la siguiente He comprado cintas Y las cintas Todas las tengo aquí ya Enganchadas Las cintas Siempre Al estar enroscadas Pues se quedan Algunas Incluso A la hora De hacer el lazo Pues Quedan Con un poco De lo que es el vicio De estar enroscadas En el cartón Entonces A mi se me ocurrió Que Quedarían Estupendas Puestas Estiraditas Y puestas Con estos ganchos Entonces He comprado estas cintas Esta también la he comprado Que encima me viene Por la parte de atrás Que es adhesiva Vamos Que mejor imposible Porque me parece preciosa Y esta otra En color morado Lo mismo Le he puesto también Viene por detrás Para pegar Fenomenal Para adornar En los Estas están finas Prefiero para adornar Y estas un poco más enchas También para adornar Pero También vale para cerrar Los álbumes Entonces estas cintas Que son De dos metros Las voy a colgar Y así No tienen ese vicio Que coge este tipo de cintas Y luego tengo Esta otra Que ya son más tipo Raso Ya no es como estas otras Pero estas Bueno Estas no cogen vicio Por el tipo de material Que es Estas las quitas De aquí Y no hay ningún problema Estas las dejo aquí Además Estas son más largas Son más anchas Y son más largas Y también este rosita Un poco más fino Y este tipo Goma Este tipo Goma Nada A mi Me encantan Me encantan las cintas Quiero ponerlas A la vista Porque las tengo un poco guardadas Y para ello He cogido Esta cestita En el primar Y entonces así Las voy a ir colocando Para tenerlas Visibles Porque Bueno Hay veces Primero Puedes ir a alguna tienda Y muchas veces Dices No sé Qué cinta Tengo Qué color Entonces Claro ¿Por qué? Porque las tenemos guardadas Y al tenerlas guardadas Pues A mí Personalmente A lo mejor A los demás No Pero a mí Se me olvidan Y a veces Tengo mis dudas Tengo otras azules Y otras rosas Que ya tengo De hace tiempo Que también Las voy a colocar Tanto en esta cesta Como en esta otra cesta Que son iguales Y ya te digo Que las cogí En el primar Y las voy a colocar A la vista Para usarlas Y para tenerlas presente Y estas Las voy a colgar Que ya les enseñaré A ver de dónde Las cuelgo Pero sí que tengo pensado Buscaré un sitio Que estén estiradas Y colgaditas Y las demás pinzas Que tengo Pues las guardaré Para cuando Tenga más O si me Me surge Cualquier otra Otra cosa Para poderlas utilizar Si me ocurre Cualquier otra cosa O si me queréis Dejar en comentarios Para que se utilizan Este tipo de pinzas Pues encantada de la vida De poder Vamos de leeros Y que me deis ideas ¿Vale? Así que Por este lado Las cintas Otra cosa Que he cogido En el primar Fue esta fundita La vi Me pareció Bueno la cremallera El plastiquito Es bastante rígido Y para qué La voy a utilizar Para guardar Los recortables Que hago Porque tengo Un botecito Que es este Que también Voy guardando A ver Que os enseñe Las cosas Que voy recortando Mira Ahí está Las voy recortando Y las guardo aquí Así la próxima vez Que necesite utilizarlo Pues no pierdo El tiempo Pueden ponerme a recortar Sino que simplemente Echo un vistazo Y digo Pues mira Esto me sirve O no me sirve Pues aquí quiero guardar Un poco Las que sean Más largas Para que no se me arruguen Esas son chiquititas No se estropean Pero que sean Un pelín más largas Prefiero guardarlas Aquí además Ya te digo Es bastante rígido Y me parece Que perfectamente Para dejarlo En un sitio a mano Mientras estoy haciendo El álbum O si luego me sobran Pues lo mismo Se queda Se queda aquí Y no tengo problema De que se me estropee Así que por este lado Estas dos cosillas Luego os quería enseñar Unos drags Que he comprado Que son una monada De hecho Este Lo voy a poner En el álbum Que estoy haciendo En la página Que estoy haciendo Ahora Voy a poner este drag Porque me parece Porque me parece muy bonito Y va un poco Con los tonos Que estoy utilizando Estos son corazoncitos Estrellitas Este hace como Especie de botones Mira que Que cosa más bonita Que hace Pues esto para hacer Como cuando hagas Algún baúl Alguna cosilla Pone este tipo De Brad El surtido Me parecía muy bonito Fantasmas Y por último Estas mariposas Me encantó El kit Me pareció Bastante variedad De Brad Y me lo cogí También me he cogido Estas Estas seis piezas De la marca Artemio Para poner Álbumes Cajoneras Así tipo Como Envejecido Vamos Que es como Muy antiguo El color Y Y me parece También que Este es el Por si acaso No es una cosa Que tenga en mente Ahora mismo Pero Si que creo Que lo voy a utilizar Entonces Por si acaso Ya sabéis Ya me lo he cogido Porque Os lo digo siempre Luego a la hora De encontrar Lo que buscas Es muy complicado Y A mi me llevan Me llevan los demonios Cada vez que digo Ay si lo hubiera cogido Pues bueno Pues este es el caso De De estas De estas etiquetitas Para poner Los álbumes Luego me he cogido Cinta De doble cara Extra fuerte Que es la roja La blanca Es la normal Y yo me he cogido La roja Además muy finita Porque sobre todo La quiero usar Para los imanes Otra cosa también Que os quiero enseñar Es esta Este gloss De la marca americana Para decorar Que queda brillo En otro tutorial Os enseñé un glossy Ese glossy Me ha estropeado Una lámina De la colección Que estoy haciendo No es Era un glossy Bueno pues una marca No muy conocida La verdad Y no sé Si ha sido Por eso O que Pero me ha Me ha ondulado La hoja Me ha hecho Una faena enorme Y bueno pues Me han hablado De este gloss De barniz Y que queda También muy bien Y bueno pues Habrá que probarlo Todos sabéis Que habrá que probarlo Ya os comentaré Cuando Ya sabéis Que yo cuando hago Los álbumes O todo lo que hago Luego os comento Todos los materiales Que he utilizado Y os comento Un poco de ellos Así que ya os comentaré A ver que tal Con este Otra cosa Que os quiero enseñar Que he cogido En el aire express Es este molde Que lo quiero Hacer con yeso Y bueno Me parece Para un álbum De bebé Unos Unos detalles Preciosos Preciosos En aire express La verdad Que hay cosas Que están muy bien De precio Y muy bonitas Hay que mirar Mucho Y tal Pero Pero hay cosas Muy muy bonitas En aire express Y ya Quiero comentaros Ya lo último Que he comprado Son Estas pincitas Que las cogí En el teddy También Y este sello De fiscas Y este sello De fiscas Para Pues álbumes De bebé Esto yo lo he pensado Que puedo hacer Tanto todos los estampados Como puedo simplemente Solo coger el pato Puedo Manchar el pato Este otro pato Este otro pato Y ponerlo En una misma lámina O lo que es La lámina entera O los bodys Aquí he visto variedad A la hora de poder hacer Las Lo que es El dibujo Puedo hacerlo entero O puedo hacerlo por partes Y puede quedar muy bonito Así que lo mismo Cuando lo pruebe Pues ya os comentaré Que tal Y bueno Esto es todo Lo que os quería enseñar Se me ha olvidado Una cinta Que tengo por aquí Que es un color Súper llamativo Pero es que Este tipo de cintas Me encanta Y yo creo que En cualquier momento Puedo meter esta Esta cinta Que le va a dar Al álbum Mucha Mucha luz Me ha llegado ya Que lleva tiempo Detrás de ellas Las herramientas Para la Cricut Porque Tengo que haceros Un tutorial Que ya tengo La Cricut Maker Y me ha llegado también La Cricut Easi Express 2 La plancha Para hacer las camisetas Esa ya os haré Un tutorial Estas herramientas Me parece que vienen Fenomenal Para Esta Por ejemplo Ya no solo Para trabajar Con la Cricut Sino también Para hacer el stencil Con las Que sean metal Porque las de plástico Se suelen doblar Las pinzas Son súper largas Las tijeras Me imagino Cortarán fenomenal Y bueno Y este también Nos sirve tanto Para cuando estamos Haciendo Cuando estamos doblando Cualquier cosa O sea que Las herramientas Aunque sean de Cricut También se pueden mezclar Un poco Con el trabajo Que hacemos Diariamente Además Estas las colocaré En la máquina Que la tengo En la mesa de trabajo Esta mesa Que estoy ahora No es la mesa de trabajo Es una mesa Bueno es la mesa de trabajo Pero es la mesa alta Os tengo que hacer Un tour Para enseñaros Que he cambiado La scrap He puesto He hecho sitio A las nuevas máquinas Y también enseñaros Que donde tenía antes La troqueladora Y otro tipo de Y otro tipo de herramientas He puesto una mesa Más alta Y ahí es donde Realizo los vídeos Corto las cartulinas Porque la tengo siempre Despejada La verdad Que es súper súper útil Y he cambiado un poco Todo el orden De las De todo lo que tengo Del material que tengo Otra vez Y quería enseñaroslo Así que ya os haré Otro tour Para 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 que veáis Y bueno A ver si os puedo dar una idea Porque a mí esta mesa alta Me ha venido fenomenal Así que estas herramientas Las pondré Las tengo aquí Que la tengo En la mesa de trabajo Así que las tendré Siempre también A mano Aunque ya os enseñé El kit rosa Nuevo De Wears de Memory Keeper Que está en el otro Hall de compras Que fenomenal Todas las herramientas También No tengo queja Porque funcionan Muy muy bien Esperad que me queda Una cosa Que he querido dejar Para el final Que es estupenda Maravillosa Que es Este kit Que bueno En principio Esto lo he cogido En Disney En Disney Store En principio yo Es Debe ser como un Bueno debe ser no Es Un brillo de labios Que luego Con este pincel Te echas Este tipo de purpurina Me pareció Tan bonito Este color rosa Tan brillante Que lo tengo que meter En algún álbum No sé como Ni como lo voy a echar Ni nada Será una prueba Como todo Y veremos A ver Que tal El resultado Ya os lo contaré Pero es que Me parece Precioso Precioso El brillo Me encanta Este es el haul De compras Si queréis Preguntarme Cualquier cosa Ya sabes Abajo en comentarios Darla online Si os ha gustado Suscribiros a mi canal Que es totalmente Gratuito Solo tenéis que darle A suscribir Y ya está Y darle a la campanita Para que recibáis Notificaciones Cada vez que suba Un nuevo vídeo A continuación Os he dejado Las imágenes De las formas De los troqueles Que cogí en Air Express Y también Como ya he organizado Las cintas En una anilla Y las he colgado De la pared La verdad Es que quedan Muy bien organizadas Y muy visibles Espero que este vídeo Os haya gustado Y sobre todo Os haya ayudado Y os haya dado Alguna idea Para vuestros próximos proyectos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto